¡Chachis peones! ¡A chachis cobras! ¡Y para todos los flanques! ¡Chachis peones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo 11 de noviembre, por primera vez, Lima se destinará de gala el pueblo de Chupa, a través de sus hijos, los residentes de la ciudad de Lima, harán sus fiestas de su pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, señora Elvira Mendoza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!